Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al hablar del matrimonio de mujeres menores de edad, pareciera que estamos hablando de otro país, de otro lugar. Y de otra época, ¿no? Y de otra época, sobre todo. Pero, pues, todo indica que no. No. Datos de 2014 nos indican que actualmente, entre mujeres que tienen entre 20 y 24 años, alrededor del 20% de ellas se unieron en unión conyugal antes de cumplir los 18 años. Eso es el dato a nivel nacional. Pero, obviamente, cuando abrimos esta información por diversas características de la población, pues, encontramos tasas muy altas que rebasan ese nivel de 30% que tú mencionabas como crítico. Por ejemplo, las mujeres que viven en zonas rurales, pues, tienen muy cercano a ese nivel de 30%. Si lo abrimos por nivel educativo, las niñas que no terminaron la primaria o la secundaria también tienen niveles muy pasados, de hecho, del 30%. Si hablamos de estrato socioeconómico, lo mismo. Tenemos niveles muy elevados entre las mujeres de niveles muy bajos y bajos. Y si hablamos de entre hablantes de lengua indígena y no hablantes de lengua indígena, también rebasamos el 30% entre la población clave que habla una lengua indígena. Pero, incluso, los que no hablan lengua indígena también tenemos niveles del 20%. Entonces, si hablamos por entidad federativa, bueno, pues, sí, tenemos estados como Chiapas, Nayarit, Guerrero, Zacatecas, donde tenemos tasas por arriba del 30%. ¿La tendencia se mantiene, aumenta, va en retroceso? ¿Cuáles son los indicadores? Yo lo llamaría en un ligero descenso, pero ligero. Bueno, si comparamos generaciones que nos permite comparar la encuesta nacional de la dinámica demográfica de 2014, vemos variaciones de 2%, 3%. Este 20% del que hablamos, que quiere decir una de cada cinco niñas, se casó o se unió en unión libre antes de cumplir los 18 años a través de las generaciones. Doctora, ¿qué significa para verlo en otro enfoque, para ver en otro enfoque esta información que usted nos está proporcionando? Bueno, se me ocurre ahora mencionar y compartir con la audiencia del financiero a esta hora que esta tendencia, el hecho de que estas mujeres a estas edades se embaracen, tengan hijos, se ocupen de otro tipo de cosas que a su edad no tendrían que ocuparse, tiene que ver con un tema de productividad de la población, ¿cierto? Pues, es una de las cosas que se listan como consecuencias, ¿no? Entre las causas, pues, la que... Obviamente, esto sucede en diferentes contextos culturales, en diferentes países en el mundo, y de acuerdo con el contexto, pues, varían tanto las causas como las consecuencias, ¿no? Perdón, lo que... Sí, las causas y las consecuencias. Dentro de las causas, destaca la pobreza. Esa es universal. En todos los 40 países donde existe información y donde existe este problema, se señala la pobreza como uno de los factores. Dentro de las consecuencias, se señala, bueno, que tú lo mencionaste, que estas niñas transitan inmediatamente, abruptamente a la adultez, toman roles que para su edad son... no deberían de tomarlos, es una agresión contra sus derechos humanos. Al mismo tiempo, muchas de ellas dejan la escuela por unirse en unión conyugal. Otras de ellas también tienen... Tan pronto como entran en unión conyugal, pues, tan pronto se embarazan. Y entonces viene el matrimonio, viene el embarazo adolescente, y con ello vienen problemas de salud materna, de salud materno-infantil. Tienen mayor propensión a tener mortalidad materna incluso. Y en otros países se habla de esto que tú mencionas. Es un círculo entre no asisten a la escuela por los años que deberían de asistir, y entonces tienen pocas oportunidades laborales. Y las que lo tienen, o sea, tienen poca probabilidad de insertarse en el mercado laboral, y las que lo hacen, no hacen en empleos relativamente precarios. Y si lo llevamos a un terreno macro, pues, quien sale perdiendo es todo el país. Exactamente. ¿No? Dejan de ser productivas, dejan de ser buenas consumidoras, ¿no? Sí, porque al final y al cabo eso es. Claro. Y es una materia laboral, perdón que lo mencione así, pero puede ser igual que hombres y mujeres, en donde pues no dan los resultados a los que podría darse si lo comparamos con la actividad productiva de la población de otros países, ¿no? Claro. Avanzados, usted lo refiere. Sí. Bueno, de hecho, este problema del matrimonio infantil ocurre más que nada en los países en vías de desarrollo, como se les menciona. Y, bueno, sí tiene que ver más que con el empleo, porque de hecho no hay muchos estudios que realmente nos digan de las consecuencias a largo plazo en términos del empleo. O sea, sí sabemos que no se insertan en el mercado laboral, como te decía, y que cuando lo hacen tienen pocas oportunidades. Pero un asunto muy importante económico, llamémosle, es la parte de la reproducción, de la reproducción intergeneracional de la pobreza. Como te decía, esto es más común entre los sectores pobres de la población y entonces la probabilidad de que estas personas salgan de la pobreza de generación, tras generación, pues es muy baja. Sí, cierto. Bien, ¿dónde se puede ver más información de todas estas estadísticas que usted trae, incluso en su iPad, doctora? Bueno, mira, déjame mencionarte que hay una campaña, no todo es negativo. El año pasado hubo una campaña que inició ONU Mujeres, que se llamaba de la A, Aguascalientes a la Z, Zacatecas, por eliminar el matrimonio infantil en la ley y en la práctica, que ha tenido muy buenas consecuencias. Ha permitido que los códigos familiares y civiles de los estados hayan modificado la edad legal al matrimonio. Esto ha sucedido en un término de dos años. Muchos de los, la mayoría, es más, creo que todos los estados lo han modificado a los 18 años, pero aún existe lo que le llaman la dispensa por cuestiones de salud, etcétera y demás. Eso es muy positivo. Y en la página de ONU Mujeres pueden encontrar muchísima información al respecto sobre esta campaña y sobre más información de las consecuencias que tiene este fenómeno. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.